Así es amigos, la prepotencia del gobierno de Daniel Novoa, a parecer no tiene límites. Ahora mismo también la canciller, Gabriela Samorfer, manifestó que ella, pedir disculpas, dijo que no, que no está sobre la mesa a pedir disculpas. Un mensaje que le envió directamente a la OEA, una prepotencia totalmente desproporcionada, digámoslo así. ¿Por qué? Porque nosotros ahora con la situación que tenemos con la OEA, para evitar posibles sanciones que nos pudieran, nos pudieran poner en cuestiones económicas o bloqueos de comercio, que es lo que más yo creo que a la gente y a los empresarios les está preocupando, porque de por sí ya la cuestión de la Alianza del Pacífico, donde se perdió una gran oportunidad, una gran oportunidad para abrir aún más el comercio a nuestro país, ya la perdimos, porque estábamos con ese intento de ingresar con un posible tratado comercial con México, pero la situación fue de que con esta arremetida que hubo por parte del gobierno de Novoa en la Embajada de México y se cerraron las conversaciones, perdón, la diplomacia total, se cerró con México, olvídate. Hasta ahí quedó, los sueños de entrar a la Alianza del Pacífico. Entonces, eso se quiere evitar, porque eso ya está provocando millones de dólares en pérdidas y la incomodidad también, y también las dificultades que ya están teniendo muchas personas que como lo hemos visto también en algunos reportajes donde ecuatorianos, extranjeros quieren viajar a México, quieren hacer trámites legales con México y ahora la dificultad que no hay una embajada es súper difícil. Tienen que hacerlo por medios de internet, en línea, en web, pero es una complicación o viajar tal vez a otro país para poder cumplir con estas dirigencias que tienen que hacer donde normalmente se lo hacía con una embajada. Nos podrían aplicar la OEA, muchas situaciones bastante difíciles que a Ecuador le podría, tal vez, volver a tener esos beneficios, les podría tomar años. Y es que eso tal vez no entienden, porque Novoa de aquí, más seguro, ya muy difícil que gane nuevamente las reelecciones por su falta de cumplimiento y por todos estos actos que ha venido realizando en su gobierno que más están afectando al país. Pero son daños que deja el país a largo plazo, porque en esta semana puede ser que muestren cuáles son las sanciones que tiene el Ecuador por esta situación. Aunque unos dicen que no va a haber sanciones, espero que sea así. Pero deja también una muy mala imagen internacional para el comercio exterior y la cual se puede recuperar o la que podría recuperarse después de mucho tiempo, el cual provocaría que hasta llegar a ese punto se va a perder mucho de economía, porque va a haber mucho obstáculo. Porque a Ecuador lo están viendo como un país hostil. Aquí dicen, oye, Ecuador, uy, Ecuador, ese país es grosero, ese país no le importa nada. Entonces, no es como que ya, bueno, las sanciones y el próximo año estamos bien. No, no, eso toma tiempo para volver a tener la confianza de los organismos internacionales y esperemos las sanciones, si es que nos caen sanciones fuertes, esperemos que no. ¿Cómo después volver a tener esos beneficios que vamos a perder por las sanciones? Entonces, eso hay que cuidar, pero al parecer eso, la canciller no se da cuenta o no le importa o es como que lo hacen a propósito. Porque si ya ella misma dice por un lado, se contradice muy fuerte, dice que en una entrevista que le hicieron el diario, le dicen, ¿qué le pareció esta situación de la resolución de la OEA? Donde nos condenaron por esa situación, condenaron que eso estuvo muy mal hecho. Dice, me parece justa, está bien, fue justa la resolución que tomó la OEA frente a lo ocurrido entre Ecuador y México, o sea, dice justa, le parece bien. Sin embargo, resaltó que no está sobre la mesa pedir disculpas. Además, manifestó que no acudió a la OEA por su comparecencia de la Zanbea del Ecuador y la CELAC. Entonces dice, bueno, sí, pero yo no me voy a disculpar. Es como un desaire, es un mensaje, como lo pusimos en la portada, escalofriante. Es como un mensaje que les dice, yo no me voy a disculpar. O sea, ¿qué quiere? Que ellos se disculpen con nosotros. Es un mensaje temerario hacia la OEA porque les dice, aquí yo no me disculpo. Pueden decir ustedes lo que quieran. Está bien, muy bien, sí, nosotros influimos, pero yo no me disculpo. Es como decir soberbio, orgulloso. Y va a quedar más claro. Porque todas las declaraciones que están dando ahora mismo los funcionarios del gobierno de Novoa son tomadas en cuenta en la OEA. Ellos piensan que aquí eso se queda solo aquí. No, todo lo que está pasando ahora en respecto a esta situación de lo que se habla es estar escuchando allá para ellos tomar una resolución, para ver cómo les da un escarmiento al gobierno. Pero obviamente, en el momento que le dan un escarmiento al gobierno, las repercusiones son para todo el país. ¿Qué dijo Somerfield? Escuchemos. Es una resolución justa, donde se ve el incumplimiento y el uso de las sedes diplomáticas también. Así que vamos adelante con el color, vamos a hacer respetar también nuestra versión de los hechos. Y eso es importante. Son foros internacionales que están hechos para que, de una forma equilibrada, a través del diálogo, de forma respetuosa, se escuchen en todas las partes y se saquen de soluciones. ¿El Ecuador está abierto a fortalecer las relaciones con absolutamente todo el país? ¿Qué significa? Eso no está en la mesa de discusión de nuestro país. ¿Persigue? ¿Por qué no asistió a la sesión? Porque tuve que asistir a la sesión de la CELAC, que duró durante cinco horas, en debate con 33 países latinoamericanos. De esa reunión no se ha sacado ninguna resolución hasta este momento. Y además tenía la comparecencia en la asamblea, que hemos tenido junto con los tres ministros. Este rato está en la sesión de la OEA. Ahora esta comparecencia ha sido instrujada. ¿Cómo lo haces? ¿Es eso de la OEA? Es lamentable que con todo el descrédito que le dio el Ecuadoriano hace un tiempo a la asamblea, justamente por los espectáculos que hubo el día de hoy, que hay mucho grito, mucho desacuerdo, todavía no se aprenda. Es una pena que haya sido sostenida porque estamos aquí los tres ministros, justamente por eso no viajó. Bueno, ella habla de que hay que hacer las cosas bien, pero yo creo que debería empezar ella desde casa, porque mire la situación que, o sea, hay que ser claros, de aquí pasen las sanciones o no pasen las sanciones, Ecuador se recupere o no se recupere de aquí, esa mancha que queda en la política ecuatoriana y en nuestro país es permanente e histórica. Cualquier gobierno que venga, ya sea de izquierda o derecha, no va a poder borrar eso. Y eso es lo que Canciller, Valencia, Novoa y todo su gobierno es lo que provocó al país. ¿Cómo te quitas eso? Pero ellos hacen todo bien, todo perfecto, no tienen por qué disculparse. Van a la OEA, sí, si quieren que nosotros hagamos algo, cambien las leyes, porque como nosotros infrigimos en esa ley, esa ley deben cambiarle entonces. Llegar con ese autoritario, no siquiera llegar, bueno, sí, sabemos que fue una situación difícil, sí, tuvimos que tomar eso, pidimos disculpas a la Embajada de México, pero por favor entiendan que no pudimos, bueno, como tienen el discurso de ellos, de permitir que un delincuente pueda escapar. Pero por la infracción a la Embajada Mexicana, eso estamos de acuerdo en pedir disculpas. O sea, ¿cuál es el problema en eso? No, para ellos sigue todo muy bien, a pesar de que medio mundo les dice que está mal. Por eso nuevamente es que estamos como estamos, señores. Entonces, a pensar bien qué tenemos que hacer para las próximas elecciones. Los gobiernos de derecha no nos están dejando nada bueno. Ok, amigos, este es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima. Saludos. Subtitulado por Jnkoil